Lompié ha regresado hoy a los entrenamientos para preparar el compromiso del sábado ante el Elche. Ambiente de optimismo en la plantilla tras la victoria ante la Ponferradina. A poco más de 24 horas para que se cierre el mercado de fichajes, se habla de tres jugadores. En el capítulo de salidas, Rubén Martín y Antonio Pacheco. En cuanto a los refuerzos, Manchef sigue siendo el objetivo prioritario a pesar de que el jugador estudia ofertas de equipos franceses.